La hija de Jenny Rivera destapó sus piernas y sacó su bolso de Chanel Chiquis Rivera foto Instagram Chiquis Rivera es otra de las celebridades que está luchando para llegar a tener una figura más saludable. Y desde hace varios meses los cambios ya son notables en su cuerpo. Sobre todo porque la joven ahora incluso goza de una cintura más estrecha y de un vientre más plano. Por eso ahora la joven cantante también se atreve a lucir otro tipo prendas y colores. Aunque también es cierto que aún cuando tenía una talla más grande la cantante ya sabía cómo hacer para verse siempre bien, pese a las constantes críticas que recibía y aún le llegan de parte, sobre todo, de los haters. Pero ahora con las garras más afiladas y con un mini vestido negro, la hija de Jenny Rivera se atreve a mostrar más pierna y a rugirle a todos aquellos que puedan llevarle la contraria. En la imagen Chiquis lleva una combinación totalmente in, sobre todo porque el negro suele combinar muy bien con casi todo tipo de colores, sobre todo si estos son en tonalidades eléctricas. Sin embargo el abrigo naranja o coral con el que ella viste el entallado negro es parte de la gama de colores que serán tendencia en 2019, además de que el conjunto lo cierra con una cartera de la casa Chanel, del mismo tono del abrigo, accesorio que le aporta no solo distinción sino también elegancia. ¡Gracias!